Ahí está el valor del trabajo histórico. Precisamente es cuando se ve lo que no sirve, lo que no está bien, de cuando hay un esfuerzo razonable para acercarse, no poseerla, pero acercarse a la verdad histórica y tratar de comunicarla a quienes no han tenido los elementos de estudio para llegar a eso. Silvio Zavala. Nació en Mérida, Yucatán, en 1909. Estudió en la Universidad del Sureste, en la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid, en donde se doctoró en 1931. Profesor honorario de la Cátedra de Historia de México en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo. Profesor honorario del Institute of Latin American Studies de la Universidad de Texas. Profesor emérito del Colegio de México, mismo que presidió de 1963 a 1966. Jefe de la Sección de Educación, Ciencia y Cultura en la Organización de Naciones Unidas. Delegado permanente de México y miembro del Consejo Consultivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y embajador de México en Francia. Sus premios y menciones especiales son múltiples. Destacan el Premio Nacional de Letras, el Premio Vasco de Quiroga, la Medalla Eligio Ancona del Gobierno de Yucatán, las Palmas Académicas de la Academia Nacional de Historia y Geografía y el Premio Príncipe de Asturias. Fundó y dirigió la revista de Historia de América. Sus obras son muy numerosas. Destacaremos Estudios Indianos, El Servicio Personal de los Indios en la Nueva España, El Mundo Americano en la Época Colonial, La Encomienda Indiana, Fuentes para la Historia del Trabajo en la Nueva España, La Filosofía Política en la Conquista de América, Aproximaciones a la Historia de México, Los Esclavos Indios en la Nueva España y Las Instituciones Jurídicas en la Conquista de América.